Además de surfing, diving, ATVs, zipline, entre otros, ir de compras en Tamarindo es una de las actividades favoritas para los turistas y entre alguno de los shops que me atrevo a recomendar se encuentra Blue Moon. Blue Moon es una tienda de ropa y accesorios en el corazón de Tamarindo. Hoy tengo el honor de lucir uno de sus vestidos que ha sido protagonista en mi último video musical Sweet Goodbye. Blue Moon pertenece a una hermosa empresaria argentina que lleva más de 20 años en Costa Rica. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar en Patiniza en Costa Rica. Con mucha alegría de estar contigo. Bueno Mónica, cuéntanos, ¿por qué Costa Rica? Costa Rica es mi lugar en el mundo. Es un lugar turístico por excelencia. Me encanta el clima, la gente. Hola, ¿cuál va a ser Blue Moon? El personal que trabaja en mis tiendas es de Costa Rica. Todos los aportes que yo hago a Hacienda es para beneficio de todo Costa Rica. ¿Podemos ver tu tienda? Por supuesto, vamos, 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 vamos. Los diseños y accesorios en Blue Moon son diversos, frescos, creativos y llenos de color. Blue Moon nos regala exquisitas opciones a la hora de hacer un regalo. Sus precios son súper asequibles. ¿Qué clase de diseños tienes aquí en Blue Moon? Yo traigo de todo, traigo para teenager, para personas jóvenes, mayores, para delgaditas, para unas tallas un poquito más grandes. Te gusta la ropa y no es para vos, en cambio acá tenés para elegir. Sí, las carteras de Mónica son muy especiales, las carteras de Blue Moon porque son diseños de ellas. Cuéntanos tú de esto. Bueno, ¿con qué las trabajo? Con los huipiles de las indias de Guatemala. Pero el diseño lo hago yo. Tengo carteras hasta de crochet que me las hacen lógicamente a mano. ¿Por qué no hacerlos en Costa Rica? Porque acá no hay textiles. Invítanos a seguirnos en tus redes. Podés ir a Instagram Blue Moon Tamarindo. Y cuéntanos, ¿dónde más podemos encontrar tus productos? Otra tienda más acá, que se llama Double Six, y abro otra tienda en Flamingo. Muchas gracias por estar aquí en Fatiniza Costa Rica. No, me sentí muy contenta y muy tranquila, aquí estoy relajada hablando contigo. Nos vemos en otro lugar hermoso de Costa Rica. Gracias por ver el video.